mi nene primer día era las pichinas hola mi nene tiene sueño, esta bien? tiene sueño, se levanto muy temprano ya le dije mejor se hubiera quedado la casa cuidando la casa se hubiera quedado que papi? que? de se quedara aqui? no ahorita no mas que no esta llorando no esta llorando mira como se siente frio por eso le trae ay Dios mio ya esta bonito el nene ya va creciendo va a cumplir dos meses el 26 mañana ay Dios ya va sobre sus tres mesitos gracias a Dios que no nos ha enfermado el nene porque a veces tan tiernito agarra la enfermedad gracias a Dios no bueno a veces llora porque ojo le pasa un poco alcohol y ahí un poco de pimienta ajá ya se curó ya ahí esta gracias que bien hoy no venimos aca a la piscina ah si? venimos a pasear un dia nunca vamos a dejar la casa pero hoy si hoy si dejamos la casa aca aca nosotros dos venimos con el nene si? solo que aca no esta no vino no vino ajá se quedo haciendo las cosas ya entonces hoy nos separamos con el vanene dejamos a mamá soltera ya no es acompañada solo por hoy tiene sueños si tiene sueños si tiene sueños ahorita no le podemos usar la hamaca ah no porque aqui esta mas helado que alla de mi ladito se siente rico se siente el clima el clima aqui digo bien rico que se siente y ahorita ya esta saliendo al sol si? si ya ya es tarde ya es tarde ya es tarde ya es tarde y aqui esta la ni ganas ir a meterme a la piscina ahorita todavia no ay no se siente frio es temprano si vamos a ir a bañar con mi nene a ella le hace mal esta frio esta frio hace mal ajá y como siente frio siente frio si siente frio si lo bonito es que no esta llorando no esta molestando ahorita ahorita esta sintiendo un poco de frio ya como se siente si mira como se siente por eso no llora y cuando siente calor esta cosa no le gusta empieza a llorar y a llorar hasta que le quitan le ponen otra playerita y si se esta contento y si no le dice el nene si esta chiquitillo entonces aqui estamos amigos y aqui estamos se huequicha hoy aqui estamos miren como ando vestida yo hoy puse falda y esta blusa ay que rico se siente aqui esta bien fresco esta bien fresco alla esta el cañado de atras y acá estoy yo sube que el sol esta fuerte miren como se ve el cielo bien bonito se ve se ve bonito se ve bonito entonces hoy estamos aqui nos venimos con mi mamá con toda maleta traemos todas las maletas miren que maleta trajimos esta es mía y esta y esta y esta de mi mamá de mi tía y ya están ellos comiendo también ahí está el tío quecha el tío quecha no le gusta que le digan ti bien el traje si no va a estar aquí ay bien traje Él no quiere que le digan tío, dice. Entonces, así es como estamos acá. Se cagó ya. ¿Por qué? Tronó. Tronó. ¿Cómo que tenés? Se cagó un gas, dice. O un gas. Es tu saludo, dice. Se cagó, dice. Creo que si era tuve la cama aquí, me duermo. Ah, sí, se duermo. ¿No fue? Ay, ya que no quieres, ¿qué le haces por eso? Qué papá sueño tú vienes. Como ya temprano se levantó, ¿verdad? Sí. Pero en el camino venía durmiendo, se levantó. Allá viene el actor, mira. Viene el fiente. Esa tuc-tuc aquí, mire. Ah, viene un tuc-tuquero. Ay, sí. Que nos lleva para todo. Pasamos más de verdad. Sí, pasamos más. Ahora, mira, arriba. Arriba. ¿Anda, va? ¿Llevas a visitar aquí? No, atrás lleva. Muy bien. ¿No trae? No, ahí dejez. Bye. Sí, sí, que vende aquí, ¿te ves? Ah, creo que sí. Sí. Porque a veces están cerradas y a veces están abiertos acá. Entonces, hoy estamos acá, amigos. Venimos a disfrutar las piscinas. Entonces, ahí siempre gracias a toda la persona que nos mira. Gracias por comentar siempre y estar compartiendo nuestros videos. Ahí se le agradece bastante. Y acá estamos nosotros. Así es, aquí estamos. Espero que les guste. Espero que les guste a ustedes también, ¿verdad? Pase. A mí me gusta. Sí. Ajá. Pero a veces a mí me hacen más. Ajá. Y venden ceviche. Sí. Hot dog. Venden hamburguesas. ¿Qué notas? Venden bastante cosas. ¿Oye, ve? Sí. Aquí está. La piscina se ha pedido que no se ha llenado. Yo le mando poco a poco. Bye. Ah, no se ha llenado abajo ahora. No. Vamos a ir a ver. ¿De verdad? Sí, no, mira. Ajá. Vamos a ir a ver. ¿Qué? Mira. Mira. Ay, sí. Ay, mira. Qué bonito. Ay, qué bonitas flores. Ay, qué bonitas flores. ¿A quién? No, ya dejé en mi celular. Ay, yo también. Ya dejé en mi celular. Ya dejé en mi celular. Mira aquí, mire. Esa es pequeña. Mira. Mira. Vamos a meter en mi de aquí. Está fría el agua. Ajá. Mira. Esta es pequeña. ¿Qué hay aquí? Sí, también pequeña. Solo para niños. ¿Cómo es aquí, Verga? Yo nunca voy a venir. Mi hermanito. Sí, mira. Allá atrás, ve? Donde están sus pinitos. Ajá. Hay un río. Sí, así. ¿Sí? Sí. Ahí voy a ir a ver. Bien. Limpia el agua. Limpia. Qué bonito entonces. Ajá. Qué bonito. Pero voy a salir a Aromán porque ahí hay un columpio. Ajá. Y aquí pusieron estas cosas también. Donde se puede sentar. Sí, así estaba viendo. Ajá. Aquí está bonito el lugar. A mí me gusta. Ajá. Bueno, me gusta porque es primera vez que vengo también. Porque uno se emociona cuando es primera vez. Sí. Entonces, vamos a continuar en tu momento, amigos. Entonces, continuamos con el video, amigos. Ya. El nene se quedó dormidito. Ahorita. Se durmió. Y todos se fueron hasta allá arriba. Yo aquí me quedé solita con el nene. Y aquí estamos ya. Gracias a Dios llegamos bien y todo. Ahorita está bien fresco acá. Solo que... Voy a terminar el video. Entonces... Después vamos... A ver si hago otro video cuando ya nos estamos bañando ahí. Y ahí siempre gracias a todas las personas que nos están viendo. El nene se quedó dormido ahorita. Ahí está en su hamaca. Está durmiendo. Entonces, así es como estamos acá. Miren cómo ando vestida yo hoy. A ver si se logra ver acá. Hoy le puse esta falda. Y estas luces. Bien combina aquí. Tengo un poco de estómago. De lonjas, eh. Y entonces así es como estamos acá. En este lugar. Todo es... Natural. No plástico. Y entonces... Por acá estamos, amigos. Ahí siempre. Gracias. Hoy no vino Axel. Él se quedó haciendo unas cosas. Que... Este... Me dijo que no. No quería venir. Y se quedó entonces haciendo unas cosas. Solo nosotros no venimos con el nene. Y mi mamá, mi tía One. Mi hermano. Y sus hijos, mi tía One. Y otra... Otra... Mujer que viene con nosotros también. Que es Sara. Ella también. Nos venimos todos por acá. Solo que mi abuela no quiso venir porque... Ella... Se siente mal. Dice, no... No, dice, se aburre luego para salir, dice ella. Entonces, por eso no se vino. Mi abuelo no vino porque se fue a trabajar. Y entonces, así es como estamos acá. Ay, dolor cabeza me está dando. Y entonces... Hoy... Nos venimos a disfrutar este día. Ya el nene mañana cumplir dos meses. Ya va creciendo bien. Que gracias a Dios está bien, sano. Y... Entonces... Vamos a dejar este video por acá. Y... Nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.